Biblia maestro, maestro, pero son blancos de cinco puntos, son blancos que están ahí para guiar a las comunidades, y nadie ha visto a Dios, y nadie ha visto a Dios, y nadie ha visto a Dios, pero cuando el domingo la campana de San Dama se suena, en tiempos de que no había COVID en Vaticano, se llenaba maestro. Bueno, así es, ¿verdad, che? Tiene toda la razón, compañerito. Entonces, usted no se sienta mal, si usted se quiere fumar su hierba, fúmesela, porque yo también me la fumo. No, oye, espera un momento, pero no te voy a decir algo, en su libro Becoming, Michelle Obama declaró que fumaba hierba también, y Hillary Clinton también lo dijo, porque es que este país es muy rápido, y usted ha sufrido, maestro, usted ha sido abusado. Amén, ché, Luz y Progreso para sus seres. Pero Changó es justo, y Changó ganizó la religión, y va a organizar su vida, maestro, usted va a venir de abajo, usted va a venir, oye, la Luz y el Progreso, pese a la comisión, que me caminita, viene una cosa muy linda en su vida, maestro, antes de que cierre el año, hay algo que ustedes deben, que se lo van a pagar. Gracias, Luz y Progreso, así se esperamos, mano, salud fuerte. Pero yo lo que no quiero es que usted se faje más con la gente, porque usted tiene que hacer un esboz muy grande, y el esboz más grande que usted tiene que hacer, maestro, es de conducta. No se dé, no se dé, mire, maestro, la fama da, la fama da dos cosas, la fama da aplausos, y da también admiradores y detractores. De usted siempre van a hablar, porque usted ha tenido el valor de enfrentarse y decir lo que siente y lo que piense, con un análisis directo, con un análisis distinto, y todo lo que es distinto, molesta. Pero usted aliméntase bien, métase a su hierba, y haga lo que le dé la gana. Mira yo, mira yo que vine de abajo, y hoy me rodeo con príncipes y princesas, y sultanas y embajadores. Pero no es así, y me emociona verlo a usted en su prédica. Usted es un mesía, maestro, usted es un mesía. Gracias hermano, aquí estamos, y que veamos nuestra bandera libre, que es lo que esperamos. No, no, tranquilo, lo dejo que voy a fumar. Bendiciones. Oye, oye, y con el hueso se hace todo, y esa hierba la puso Lofi en la tierra, para que los grandes sacerdotes, y las sacerdotisas de Egipto, pudieran entrar en trance. Luz y progreso. Y en el milenario Zimbabue, en el milenario Zimbabue, donde los negros éramos príncipes y princesas, cuando los blancos eran esclavos en Roma, también había hierba para fumar. Es que aquí ellos no me ven fumando ninguna hierba, todo eso es mentira. Oye, maestro, como si se la fuma, usted se la tiene que fumar, porque uno está en tu estado. Ellos hablan de que es una hierba, pero ellos son unos estafadores y unos mercantilistas que juegan con el destino de las personas y se meten en mil basuras, que peor es que una hierba. Luz y progreso, Luz y progreso, maestro. Luz y progreso, oye, estoy erizado, estoy erizado. Bendiciones, saludos.